Si regresa la democracia a Venezuela de manos de Enrique Capriles, lo que yo no puedo esperar es que Venezuela sea como antes, que haya mucha miseria en los cerros de Caracas y que el dinero realmente lo manipulen los ricos. Porque si eso es así, no se habrá conseguido ninguna reflexión positiva para el país con la dictadura de Bocha de Frías. Venezuela tiene que ser un país abierto. Los políticos tienen que trabajar al servicio del pueblo, tienen que dejarse de orgullos. Los políticos tienen que ser humanos, sociables, de la democracia. Yo insisto en eso. Venezuela está viviendo 13 años mal, de terror, de inseguridad, de muerte, de presos políticos, de exiliados, de injusticias en resumidas cuentas. Venezuela está en la mira del mundo como Bocha de Frías. Entonces realmente, si nosotros regresamos a la democracia, Venezuela tiene que ser todo lo contrario, humanitaria. Porque Venezuela es el quinto productor de petróleo y en Venezuela no deben haber pobres. La pobreza en Venezuela fue la llave de la entrada a la dictadura de Bocha de Frías. Ustedes lo saben muy bien. Venezuela tiene que ser un país abierto, humanitario, para los venezolanos y para los inmigrantes que sí han contribuido con el país. Esto se lo dice Carlos Alberto Acosta Suárez desde Madrid. Yo soy investigador de la Biblioteca Nacional de España, de la Biblioteca Nacional de Francia y del Instituto de las Bellas Artes de la Academia San Fernando de Madrid. Gracias por su atención, como siempre. Esto es una reflexión que espero que se emplee. Queremos políticos abiertos, sinceros y nobles. Gracias por su atención, como siempre, y a sus órdenes. Carlos Alberto Acosta Suárez. Gracias.